Con el avance importante de la vacunación y de la situación que en este momento se maneja por COVID-19, en la Municipalidad de Pérez de León no tienen proyectado realizar ningún cierre de espacios públicos. Parques como el de San Isidro del General y el de Palmares estuvieron cerrados en dos ocasiones, al igual que el Polideportivo, cuando se dieron repuntes importantes de casos. Pero, por el momento, no se tiene la intención de cerrar nuevamente estas áreas. Eso sí, todo dependerá de la evolución que se tenga de la pandemia y de las directrices de salud. Bueno, de momento, a ver, la vacunación ininterrumpida que se ha dado y en esto, pues, acá la labor que ha hecho, pues, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en primera dosis, segunda dosis, ahora la tercera dosis habilitada, ahora lo de los niños y, pues, que ha sido una labor, siempre con la colaboración de las diferentes instalaciones públicas, bueno, los EVAIS, los salones comunales, nuestro Polideportivo y, pues, siempre el llamado, pues, a no bajar la guardia y dependiendo, pues, también de las evoluciones, como también a veces se nos remite por parte del gobierno central, estar atentos como cantón si eventualmente debemos tomar algunas medidas adicionales de espacios públicos, dígase parques en este caso, para efectos de contener un poco los contagios. ¿Por el momento no? Por el momento no, a nivel de Comité Municipal de Emergencias no se ha tocado ese tema, usualmente siempre se va revisando lo referente, pues, al ascenso de los casos, para poder tomar ese tipo de decisiones. Así que por el momento todo se mantiene con normalidad.